El golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de su ser Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o clávate un puñal si tú prefieres Mátalas con una sobredosis de aterinura, ospítalas con besos y dulzura Contáquedas de todas tus locuras, mátalas con flores, con canciones, con espalas Que no hay una mujer en este mundo, que puede resistir a los detalles Y matalas con pita, pero con puro amor ahí las cosas Despiértalas con una serenata, sincero ni especial, llévale flores No importas de lo peor, de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres